¡Ahora que sí! Vamos a prosiguir con la fiesta, fiesta espiritual En esta noche de hoy, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Danzando, 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 danzando Gracias, Madre, por mi presencia Conocieras a Jesús Gracias, Madre ¡Viva! Gracias, Madre Por tu silencio Recibo las nubes de fe Gracias, Madre ¡Gracias! Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Reina del Cielo En el cielo Le molesté María fue coronada Y aunque al mundo le moleste María fue coronada María fue coronada María fue coronada Por los ángeles Por los ángeles del cielo María fue coronada En el libro de Apocalipsis se encuentra la mujer Por los ángeles rodeada, vestida por el sol Y en la luna está parada, coronada es su cabeza Y en María la humilde clara, coronada es su cabeza Y en María la humilde clara, los católicos Coronada María, María la coronada Por los ángeles del cielo, María la coronada Fue coronada María, María la coronada Por los ángeles del cielo, María la coronada Rica cumbia, pero con esta orquesta Saludos a nuestro hermano Ángel y a toda su familia Todos con la mano arriba diciendo Dios es de María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Con la mano arriba y el cielo Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Santa María, Ave María, Ave María, Ave María Rueña con nosotros los pecadores En la hora de nuestra muerte Fuerte, fuerte En la hora de nuestra muerte Ave, Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María La fuerza mayor viene sonando para Jesucristo Oye, eso con mucho plenil y con mucho amor Hoy una voz que izquierda me dijo Ven, hijo mío, ven hacia mí Oiga, yo soy tu padre Tú eres mi hijo Todo me entregó Todo me entregó Solo por ti Si tus pecados Fueran tan negros Juan Blanca nieve Juan Blanca nieve Nos volverá Escúchelo bien Haz penitencia, yo te prometo Que nunca, nunca de tus pecados me acordaré Y a su nombre, Gloria Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva, por supuesto Que viva Oí una voz que tiene a medir Ven hijo mío, ven hacia mí Yo soy tu padre, tú eres mi hijo Todo me entrego Todo me entrego Solo por ti Si tus pecados fueran tan negros Oiga Juan Blanca Nieves los volverá Pero que sentimiento por Dios Santo Haz penitencia, yo te prometo A ver, diga conmigo Que nunca, nunca de tus pecados me acordaré Dice, a ver, diga conmigo Que nunca, nunca Ahí ya no se escucha, no se escucha ¿Vas a ver? Que nunca, nunca Más suerte que se escuche, pueblo Y todos los que salen atrás Eso Que nunca, nunca Más fuerte, más fuerte A ver, última vez, siga conmigo Especial a los jóvenes Que nunca, nunca De tus pecados Me acordaré Saludos, saludos para Manny Zong A nuestros hermanos Francisco Zong Ángel Álvaro Zong de Paz A nuestros hermanos Víctor Zong de Paz Y también a nuestros hermanos Marley Benito Zay Que se encuentra allá en la Unión Americana Taya y Washington Bendiciones para nuestros hermanos Bendiciones para todos ustedes Y a todos los amigos Que se encuentra acá con nosotros ¡Gúzalo! Para mi hermano César Benzúrez Allá en los Encuentros Solorales En San José por aquí también ¡Gracias!